La policía antidrogas propinó otro golpe al narcotráfico en León al capturar a tres narcoexpendedores en dos operativos. Los detalles con Luis Padilla Mejía. En un bus de transporte colectivo Ruta Chinandega-León fue detenido Mario Mercedes Cano Castellón, más conocido en el mundo de las drogas como Tararira. A Cano Castellón se le ocuparon 30 porciones de marihuana con un peso de 203.7 gramos, las que transportaba de Chichigalpa a León en los tubos internos de cuatro rollos de papel higiénico. Tararira es un narcoexpendedor del reparto vigil de la ciudad de León. En otro operativo de allanamiento en el barrio de Sutiaba, de la ciudad metropolitana, agentes antinarcóticos capturaron a Marta Ibaña Cano Duarte y a Freddy Antonio Quirós Urbina, a los que le incautaron nueve piedras crack y cerca de dos mil córdobas en efectivo. Los detenidos son dos conocidos expendedores de drogas del sector Los Ranchitos del territorio indígena de Sutiaba. En la ciudad de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10.